Pues el tema que dio a conocer el presidente López Obrador en la tarde este lunes de la compra de la refinería en Deer Park, en Houston, ha dejado pues muchas dudas, muchas preguntas, un proyecto de 1993 del salinismo, cuando empezó la operación Petróleos Mexicanos con Shell allá en Deer Park, que fue tan cuestionado en ese momento, ahora resulta que fue un gran negocio y es un gran negocio. En los números se puede ver que es un buen negocio, es decir, 600 millones de dólares por hacerse de la totalidad de esta empresa, de esta refinería, frente, es inevitable hacerlo, frente a los más de 10 mil millones de dólares que podría costar la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Pero quedan muchas preguntas abiertas, todavía no se consolida la compra, es una intención de compra, autorizada también o aceptada por Shell, que se está deshaciendo de sus plantas de refinación en Estados Unidos, de 15 ya lleva 7 vendidas, y México o Petróleos Mexicanos que está en una expansión de sus políticas de refinamiento, en fin, creo que vale la pena ver números, sentarse y sin pasiones ver cuál es la mejor opción para México, de repente no sale mejor ir a comprar más plantas a Estados Unidos de refinación y dejar a un lado el proyecto de Dos Bocas en Tabasco. Claro, es una planta muy moderna la que se está fabricando y muy nueva, lo cual implica obviamente mayor costo, pero el hidrocarburo no va a pasar de muchos años cuando ya empezara a ser obsoleto. Yo creo que todo esto debemos discutirlo a nivel nacional y ponerlo en un proyecto, en un plan de negocios que no está en el plan de negocios de Pemex, la compra de esta planta, por ejemplo.